Sella unos granos de sal y azúcar en el interior de una bolsa de plástico. Sin la influencia de la gravedad, las partículas se rozan y la fricción crea una carga electrostática que les hace agruparse. Este pequeño experimento ayudó a comprender cómo se podrían haber formado nuestros planetas en un primitivo sistema solar. Pero los científicos quieren observar el proceso de agrupamiento que ocurre de forma natural en el espacio. Quizá suceda en el interior de los anillos de Saturno. La Cassini usa un espectrógrafo ultravioleta para trazar la estructura del anillo con notable claridad. El espectacular detalle de las imágenes nos hizo abrir los ojos. Nos quedamos asombrados al ver la estructura de los anillos. Era mucho más de lo que yo hubiera esperado. Cuando las partículas pasan por delante de las distantes estrellas, el espectrógrafo calcula la cantidad de luz que dejan ver. Las áreas que contienen muchas partículas bloquean la luz de las estrellas y aparecen más oscuras. Donde hay menos partículas, pasa más luz. Los científicos interpretan las regiones más oscuras como agrupamientos temporales de partículas de anillo. Son conocidas como satélites. Cassini las capta por primera vez. Aparecen como bultos brillantes dentro de los anillos. Estas grandes piedras podrían no ser otra cosa que una aglomeración de las más pequeñas. Y estas aglomeraciones podrían ir y venir con el tiempo según chocaran unas con otras. Podrían separarse y chocar y volver a formarse a través de su propia gravedad y pegarse a la superficie. Los científicos están fascinados por las imágenes. Creen que este proceso ocurrió en un primitivo sistema solar. Hace 4.500 millones de años, los planetas se formaron a partir de partículas microscópicas hasta alcanzar el tamaño que tienen hoy. La interacción entre los satélites y las partículas de los anillos es exactamente como las interacciones entre un planeta y el polvo que recoge para hacer crecer el planeta. Las espectaculares imágenes de la Cassini ofrecen una nueva visión de los procesos de formación de nuestro propio mundo y del sistema solar. También revolucionan nuestra comprensión de los anillos. La mayoría de los científicos creían que los anillos de Saturno eran relativamente jóvenes, ya que son brillantes y prístinos. En el espacio, el hielo limpio es generalmente más joven que el oscuro y sucio. Eso es debido a que, con el tiempo, el polvo de los meteoritos lo oscurece gradualmente. Si los anillos fueran antiguos, deberían ser sustancialmente más oscuros. Con todo ese material golpeando los anillos a lo largo de la vida del sistema solar, debería haber recogido tanto material de desecho que todo debería estar más oscuro de lo que es hoy. La razón de que los anillos parezcan tan jóvenes y prístinos es que los fragmentos se rompen constantemente, revelando superficies limpias y brillantes. Los científicos creen ahora que los anillos podrían ser tan antiguos como el propio Saturno, con una edad de 4.000 millones de años. Pero, ¿de dónde proviene todo el material que conforma los anillos? En su infancia, el sistema solar era un lugar violento. Cometas y asteroides colisionaban de manera regular con planetas jóvenes, creando explosiones masivas y dejando cicatrices que aún podemos ver hoy. Esta imagen, recreada a partir de datos reales, muestra la diminuta luna de Saturno, Mimas. Este gran cráter aboya su superficie. Una cicatriz de un impacto gigantesco. Mimas tuvo suerte. Sobrevivió al impacto. Pero los científicos creen que Saturno podría haber perdido una de sus lunas, convertida en miles de millones de fragmentos. Imaginen que se acerca un objeto con la masa de un planeta pequeño o un cometa grande, pero con una gran cantidad de energía. Podría convertirse en escombros con facilidad. La potente gravedad de Saturno podría haber atrapado los fragmentos, convirtiéndolos con el tiempo en una superficie plana alrededor de su ecuador. Estos extraños anillos pueden ser el resultado del periodo de bombardeo planetario más intenso del sistema solar. También pueden revelar los secretos de su nacimiento hace 4.500 millones de años. La siguiente parada de la Cassini proporciona a los científicos otra oportunidad de remontarse en el tiempo a un mundo parecido a la Tierra antes de que evolucionara la vida. Esta es la misteriosa luna Titán. La Cassini ha recorrido más de 3.000 millones de kilómetros para alcanzar Saturno y sus lunas. Lleva con ella una sonda espacial secundaria llamada Huygens diseñada para aterrizar en Titán, una de las 60 lunas de Saturno. Titán es enorme, pesa casi dos veces más que la luna de la Tierra. Un objeto que lleva décadas desconcertando a los científicos. En 1980, la Voyager 1 envía estas inquietantes imágenes de un mundo rodeado de una espesa atmósfera naranja. El análisis revela que está compuesta principalmente por nitrógeno, como la de la Tierra. La nave también detecta agua y rastros de compuestos orgánicos como etano y dióxido de carbono. Elementos que pueden proporcionar la materia prima para la vida. La atmósfera de Titán parece notablemente similar a la de una Tierra primitiva. Ahora la sonda Huygens llega para continuar la labor de la Voyager en su búsqueda de signos de vida. La doctora Caroline Porco era una joven alumna de doctorado en las misiones Voyager. Es fácil imaginar que quienes estuvimos implicados en la misión Voyager hace 24 años estuviéramos deseando regresar a Saturno. Las sofisticadas cámaras de la Cassini no pueden penetrar en la gruesa atmósfera de Titán. ¿Qué hay en la superficie bajo la espesa neblina? Las primeras imágenes de Titán eran desconcertantes. De hecho, nuestras imágenes están pintadas en este globo y es difícil adivinar lo que se está mirando. La sonda de la Cassini Huygens está diseñada para resolver este misterio. Se adentrará en la espesa atmósfera de Titán. En su camino, las cámaras tomarán cientos de imágenes revelando por primera vez el paisaje de esa luna. Después, la Huygens aterrizará en su superficie para ver lo que la Cassini no puede detectar desde el espacio. Todos esperábamos que la piedra Rosetta para comprender Titán y desentrañar lo que nos decían nuestras imágenes y va a ser el despliegue de la sonda Huygens. Es hora de que la sonda viaje a la superficie de Titán. Se precipita en una atmósfera planetaria más lejos de la Tierra que ninguna otra sonda espacial. Descubrirá un mundo como el nuestro La Huygens alcanza la densa atmósfera de Titán a más de 20.000 kilómetros por hora. Al principio sus cámaras sólo transmiten imágenes de una espesa neblina amarilla. Pero a 45 kilómetros empieza a verse la superficie de Titán. Es muy difícil. muy difícil describir con precisión lo que significó ver las primeras imágenes que nos mostraban la superficie de Titán porque fue alucinante. Estas imágenes muestran un extraordinario paisaje desértico con bajas colinas y llanuras onduladas. Pero al ingeniero de la misión Ralph Lorenz le preocupa dónde aterrizará Huygens. No sabíamos dónde iba a aterrizar ni si sobreviviría al aterrizaje. Podría haber terminado en un lago o en una placa sólida de hielo o en una duna de arena. Para alivio de todos la Huygens aterriza sobre terreno nivelado y sobrevive. Es la primera sonda en aterrizar en otro mundo de nuestro sistema solar. Las cámaras de a bordo revelan un inquietante paisaje alienígena. Lorenz maneja la sonda con un instrumento para analizar la composición de la superficie. Contábamos con un instrumento llamado penetrómetro que se clavó en el suelo y nos dijo lo dura que era la superficie. La textura era como la arena húmeda o la arcilla blanda. Había indicios de que podía haber guijarros o una costra en la parte superior. Incluso alguien hizo la broma de que la superficie estaba hecha de crema tostada. El penetrómetro revela que Huygens ha tocado terreno blando, pero no un terreno cualquiera. La cámara muestra rocas redondeadas y suaves similares a las que se encuentran en el lecho de un río. Había muchas piedras redondeadas. Las piedras se redondean rodando en una corriente. Así que esta zona debió tener barrancos y recibir agua de lluvia en el pasado que arrastró estas piedras. La Huygens descubre signos de líquido en la superficie de la luna. Por fin teníamos signos inequívocos de un proceso que sabíamos cómo interpretar. Fue tremendamente emocionante. Era señal de que hubo líquido fluyendo en la superficie de Titán. ¿Pero se trata de agua líquida? El termómetro de la Huygens registra una temperatura en la superficie de 178 grados bajo cero. En este duro clima el agua estaría sólida como una piedra. Pero si el agua no pudo tallar este lecho fluvial ¿qué lo hizo? Mientras la Huygens continúa investigando sobre el terreno la Cassini se desplaza al desconocido polo norte de la luna. Su radar traspasa la atmósfera neblinosa para revelar manchas oscuras que indican algo sorprendente. Lagos. El líquido puede seguir fluyendo en la superficie de Titán. ¿Pero qué líquido puede soportar temperaturas tan bajas? El espectrómetro de luz visible e infrarroja de la Cassini capta un espectacular sistema de nubes. Es enorme. Engloba casi todo el polo norte. Los científicos sospechan que estas nubes podrían suministrar el líquido que parece llenar los lagos de Titán. La Cassini se adentra en las nubes y descubre que están compuestas por metano. Parece que la superficie de Titán ha sido modelada no por agua sino por metano líquido. Titán es muy frío y el metano que es un gas natural en la tierra es líquido a las temperaturas de Titán. Los lagos varían de tamaño. Algunos tienen menos de un kilómetro y medio de ancho y otros cubren más de 100.000 kilómetros cuadrados más grandes que nuestro lago superior. Hemos calculado el volumen de algunos de estos lagos y es cientos de veces la cantidad de todo el gas natural licuado de todo el petróleo de la tierra. Las superbajas temperaturas de Titán permiten que el metano exista de forma líquida. El agua de esta luna debe estar solidificada. Las condiciones de la superficie no permiten la vida. Pero la atmósfera de Titán es otra historia. Los científicos se centran en las diminutas partículas suspendidas en la atmósfera de Titán descubiertas hace 25 años. Son un cóctel de moléculas orgánicas, el material de la vida. Moleculas como estas existieron en la Tierra hace 4.000 millones de años. Si los científicos logran comprender cómo se forman en Titán podrán descubrir cómo desarrollaron vida en la Tierra. La Cassini aísla la mezcla exacta de moléculas y transmite sus descubrimientos al control de la misión. El astrobiólogo Chris McKay intenta recrear la atmósfera de Titán en el laboratorio usando los datos de las Voyager. cuando llegaron los resultados de la Cassini cambiamos los experimentos y utilizamos la nueva información. Fue como trabajar en un problema durante una década, ver un atisbo de respuesta en la tapa de un libro y darte cuenta de que ese era el camino. McKay intenta usar ahora esta fórmula para convertir sencillas moléculas orgánicas como el metano y el nitrógeno en el material de la vida. En su laboratorio simula la presión, la temperatura y el entorno rico en nitrógeno de Titán. Esto es un tanque de metano y nitrógeno. Es la mezcla de la atmósfera de Titán. Fluye a través de este aparato hasta nuestra cámara de reacción. Ahora voy a activar la fuente de energía y este flujo de metano y nitrógeno experimentará el mismo proceso que ocurre en la atmósfera superior de Titán. McKay usa electricidad para simular la radiación ultravioleta del Sol. Tenemos a Titán en un tubo. Unas horas después, las moléculas simples se convierten en sustancias complejas, ricas en nitrógeno, llamadas Zolins. Estos Zolins de laboratorio son copias casi exactas de las que se encuentran en Titán. Comprender cómo se forman nos da una valiosa visión del origen de la vida en la Tierra. La pregunta que se hace todo el mundo cuando se estudia Titán y se compara con la Tierra primitiva es lo inusual de la química que formó la vida aquí. ¿Es rara y ocurrió en la Tierra por unas circunstancias poco normales o es una química orgánica normal que podríamos esperar en cualquier mundo parecido a la Tierra o incluso a Titán? Y si descubrimos que hay un modo normal para que se dé este proceso, entonces quizá los pasos que llevaron a la vida son algo común y por lo tanto la vida lo es. La misión Cassini a Titán revela cómo pudo surgir la vida en otros mundos. En la superficie las baterías de la Huygens se agondan. Su aterrizaje representa uno de los grandes logros en la historia de la exploración espacial. La sonda ha proporcionado una visión espectacular de Titán y ha enviado más de 750 imágenes y más de 3 horas de datos. La Cassini abandona a Huygens en Titán y se dirige a otra luna que los científicos creen podría ser su mayor conquista. Encélado. La Cassini continúa explorando el sistema de Saturno. A la vista la luna Encélado. Cubierta de hielo Encélado es uno de los objetos más brillantes del sistema solar. Las cámaras de la Cassini captan estas imágenes detalladas de este mundo congelado. Su superficie antigua y ondulada está formada por llanuras fracturadas, cráteres y montañas plegadas. Pero al pasar cerca el magnetómetro de la Cassini capta algunas turbulencias. Este es el registro. La luna crea fluctuaciones en el inmenso campo magnético de Saturno. Pero ¿cómo? El magnetómetro detecta gas que proviene de la superficie de la luna. Los expertos sugieren que debe tener algún tipo de atmósfera parcial. El científico planetario Bob Brown cree que es imposible. dijeron haber visto pruebas de una tenue atmósfera alrededor de Encélado. Muchos de nosotros respondimos con escepticismo porque un objeto así no puede tener una atmósfera. Encélado mide solo 450 kilómetros de diámetro. Tiene demasiada poca gravedad para retener mucho tiempo una atmósfera. Pero las cosas están a punto de volverse más extrañas aún. El magnetómetro nos decía que la atmósfera que rodeaba Encélado parecía estar concentrada en torno al polo sur, lo que es aún más extraño. Las atmósferas no hacen eso. Se distribuyen uniformemente alrededor de un objeto. El equipo está desconcertado. ¿Qué podría crear una atmósfera localizada? La Cassini se acerca más. y capta esta imagen asombrosa. Géiseres gigantes en la superficie de la luna parecen arrojar enormes columnas de vapor. El gas sin identificar se adentra a 600 kilómetros en el espacio. Ver esa imagen con dos docenas de chorros estrechos saliendo del polo sur fue uno de los momentos más esperados por una persona con mi profesión. Fue uno de esos descubrimientos que no se hacen muy a menudo. El espectrógrafo de la Cassini analiza el vapor. Contiene agua. Es un descubrimiento totalmente inesperado. ¿Podría existir agua líquida en esta luna congelada? La Cassini se concentra en una zona de la luna cubierta de grietas. Una de las cosas que más nos sorprendieron cuando recibimos las imágenes donde se ven las grietas es que son claramente más calientes. Pudiera ser que la temperatura fuera cercana a los 0 grados y eso es lo suficiente para permitir la presencia de agua líquida cerca de la superficie. La Cassini ha localizado una zona lo bastante caliente para permitir agua en estado líquido. Fue alucinante. ¿Qué podría estar produciéndola? Una cosa es encontrar un cuerpo caliente y otra descubrir que solo está caliente en un lugar. Los científicos están desconcertados. ¿Qué genera esas bolsas de calor? La órbita de Encélado es elíptica. Su distancia a Saturno varía con el tiempo. Una teoría sostiene que a medida que se acerca a Saturno su corteza se flexiona. Después, a medida que se aleja, se relaja. La fricción en las fallas genera calor. Quizá el suficiente para derretir el hielo dentro de las fallas. Encélado flexiona su cuerpo y puede producir suficiente fricción para derretir el hielo y crear agua líquida. La idea de que exista agua líquida en una de las lunas de Saturno requiere mayor investigación. El primer paso es determinar la composición exacta de las columnas de vapor. El control de la misión hace volar a la Cassini a 45 kilómetros de la ondulada superficie de la luna atravesando el borde externo del géiser. Sus instrumentos miden la composición. Los resultados son inesperados. Las columnas contienen vapor de agua, nitrógeno e incluso moléculas orgánicas simples. No hace falta pensar mucho para hacer la asociación de que si tenemos agua, tenemos calor. Y los productos químicos orgánicos tienen las condiciones necesarias para producir vida primitiva. Los científicos creen ahora que Encélado tiene las condiciones que pueden sostener la vida. Los organismos podrían sobrevivir alrededor de fallas calientes que se asientan en el polo sur. Las últimas teorías sugieren que las fallas del terreno podrían desembocar en un mar subterráneo. Sería un mundo oscuro, privado de luz, pero podría haber vida. En la Tierra organismos primitivos viven en entornos igualmente hostiles y extremos. Los científicos creen que en Encélado podría ocurrir lo mismo. Existe la posibilidad de que haya algo similar a esos respiraderos hidrotermales que vemos en el fondo del océano. Sabemos que hay organismos vivos allí, que hay productos químicos que los organismos podrían utilizar para vivir. es una posibilidad tentadora. Si hay cosas vivientes en Encélado, las implicaciones serían profundas. ¿Qué descubrimiento científico sería más importante que averiguar que la vida ha evolucionado de forma distinta en otro lugar? Eso cambiaría completamente todos nuestros planteamientos. Si pudiéramos demostrar que el origen de la vida, el Génesis, se hubiera dado dos veces de forma diferente, por lo que a mí respecta, se rompería el encanto. Podríamos deducir entonces que la vida se habría desarrollado un número de veces astronómico en el cosmos en sus más de 13.000 millones de años de historia. Por eso sigue siendo una cuestión apremiante para nosotros. La Cassini nos muestra que la vida puede ser posible en mundos extraterrestres. El 15 de abril de 2008, más de 10 años después de su lanzamiento, la NASA anuncia que la misión se ampliará dos años más. Parte de su recorrido estará dedicado a la exploración de Encélado y Titán. Quizá haga el mayor descubrimiento de todos. Vida en otro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!